...donde bueno, pues únicamente nosotros estamos haciendo ritmo sabor en este programa. Vamos a hablar de las cuñas sabrosas de esas ecuatorianas, a decirle a la manera del sonido mi serpazo, ¡mira! ¡Mister Pato! ¡Vamos de sal! ¡Que suenen las cumbias! ¡Ecuatorianas esta noche! ¡Oye Amarilón! ¡El B.C.F. 0! ¡Vamos a hablar! ¡El Diablo de Toluca! ¡Con el Huanqui! ¡El Sabon! ¡Sax! 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 ¡Sabroso! ¡Venga el Sabon! ¡Ahora! ¡Como dice mi serpazo! ¡Esa noche! ¡Una cumbia ecuatoriana! ¡Pero grábalo Dani! ¡Sabroso! ¡Venga el Sabon! 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 ¡Gracias! 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 El vamosísimo ¡Y qué trompa de mojarra! ¡San, san, san! ¡Sablosos! ¡Vamos de sal! ¡Abocho! Venga, chau, chau. Toda la banda Trisco Puebla. Producciones Muñoz. Esa noche. Cuac, cuac. Mister Pato. Cuac, cuac.